Música Adelante, chilo, nos hay guerrilleros, con un vigor y escuchamos a la acción A contar todo quien ha engrandecido, en un solo se doy mi corazón Que la lucha de plata y patricida, sea solo un recuerdo del ayer Volvaremos el yunque de otra vida, al hijo del palacio y del terreno Algo aquel y un sensato que se entienda, destruir esta amor y santa unión Adelante, chilo, nos hay guerrilleros, con un vigor y escuchamos a la acción Adelante, chilo, nos hay guerrilleros, con un solo se doy mi corazón El orgullo de raza de chileno, nos sentimos potente refugio Con su solidad, se lo expliquemos, la patria más hermosa y más feliz Con la vista serena del valiente, con el alma encendida de emoción Adelante, chilo, nos hay guerrilleros, con un vigor y escuchamos a la acción